Evangelio de hoy Martes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y sólo hay perturbación. Esperábamos la curación y sólo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros, las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación, te alabaremos. Todos, socórrenos, Señor, y te alabaremos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue, tendrá la luz de la vida. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy La primera lectura forma parte del bello y conocido texto de Isaías que nos sitúa ante unos momentos de nuestro vivir por los que hemos pasado. Esos momentos en que parece que todo se tuerce, sucede lo no deseado y los deseos más hondos no se logran. Tiempos en que parece que solo nos queda acercarnos a Dios. Los hemos vivido con las tribulaciones que hemos sufrido recientemente. Tal vez hasta llegamos a pensar si Dios nos ha dejado de su mano. La tentación es acudir al fácil remedio de los ídolos Fiernos de otros dioses o aceptar ser aplastados por la situación y la desesperanza Convertirnos en simples víctimas Buscar el remedio en satisfacciones inmediatas que adormecen Engañosas O bien considerarnos ante los demás como los más desgraciados Para que así aumente nuestro protagonismo atrayendo la mirada de los otros El texto deriva hacia la confianza en quien de verdad pueda ayudarnos al Señor Dios nuestro Vernos necesitados de Dios es acto de fe esencial que no ha de tener lugar solo cuando nos faltan otros apoyos sino también cuando la vida discurre bien Es el momento de darle gracias Solo si somos agradecidos a Dios por lo positivo en nuestra vida tendremos de alguna forma el derecho a pedirle su ayuda cuando la vida se tuerce Por otro lado en el Evangelio de hoy Jesús hace su humilidad de la parábola en la que se describe cómo a pesar de sembrar buena semilla aparece la cizaña las malas hierbas en el sembrado Y frente a la solución inmediata de querer quitar las malas hierbas El amo de la tierra dice Dejadlas crecer juntas Hay que esperar a la ciega Jesús quiere que no seamos nosotros los que busquemos arrancar aquello que estimamos como malas hierbas Podríamos estar arrancando con ellas lo que brota de buena semilla El trigo Es tarea que hay que dejar a Dios y a sus ángeles Pertenece a la enseñanza de Jesús No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Convivir trigo y cizaña pertenece a nuestra condición humana Y no pensemos solo en su dimensión social sino también dentro de nuestro propio ser Dentro de nosotros está sembrada buena semilla que germina y crece pero no está sola También en cada uno de nosotros aparece la cizaña Somos suma de trigo y cizaña en una convivencia a veces estable y a veces no tanto A veces tenemos impulsos positivos y otras veces negativos O sea dentro de nosotros conviven las tendencias al bien y al mal Vivir con dignidad es ver cómo lo bueno se impone sobre lo malo pero sin pretender que lo malo que se genera y crece en nosotros vaya a desaparecer de un instante al otro Hemos de saber dar buen fruto Luchando por encima de la cizaña que busca imponerse en nuestro corazón y que tal vez nos acompañe hasta el último día de nuestra vida Esa es la realidad de nuestra condición humana No aceptarlo es autoengañarse Conozcamos bien la primera tarea que tiene el ser humano y no es la más fácil San Agustín lo decía de la siguiente forma Trata de conocerte a ti mismo y conocerás a Dios El autoconocimiento puede ser decepcionante Ha de serlo para ser conscientes de que no nos bastamos De que sólo contando con Dios podemos llegar a ser lo que Él quiere que seamos de nosotros Al explorarnos de forma profunda al explorar nuestro corazón veremos nuestras carencias las cuales sólo podrán ser llenadas por Dios Por eso conociéndonos más conoceremos más a Dios No porque Dios esté limitado por nuestras condiciones propias sino porque justamente en nuestras carencias ahí se encuentra la misericordia de Dios para entregarnos su amor y llenarnos por completo Hagamos siempre presente a Dios en nuestra vida diaria Arrepintámonos de lo malo que hacemos y busquemos dar fruto verdadero aún en aquellas situaciones como veíamos en la primera lectura más agobiantes La tribulación que estamos viviendo es el momento perfecto para seguir adelante en nuestro ministerio y nuestra vida cristiana Mientras todos los demás tienen miedo y no quieren ayudar al prójimo nosotros hagamos lo contrario pongamos nuestra fe en Dios y acerquémonos al más necesitado Señor bueno y santo yo sé que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para mí dame tu gracia y atráeme con tu amor para vivir en la gloriosa libertad de tu reino y huir de la esclavitud del pecado Acuérdate y hazme recordar la alianza de amor que tienes conmigo y ya que tú eres mi esperanza enséñame a vivir en ella y anhelarla día tras día Amén Hermanos el día de hoy busquemos alejarnos prontamente de cada situación que nos quiera hacer caer en pecado y después de orar durante un minuto o dos busquemos hacer el bien busquemos hacer una obra de misericordia siempre con alegría pues Dios nos regala ese tiempo para ayudar a nuestro prójimo ¡Gracias!